Advertencia. El siguiente programa no es recomendado para menores de edad o personas sensibles, ya que podría incluir temas que podrían perturbar la tranquilidad de los radioscuchas, por lo que se recomienda discreción. Son las 9 con 5 minutos. Son las 9 con 5 minutos. Un saludo a todos los que nos escuchan en la parte norte, que es Comala y Cuauhtémoc, también Minaticlán. Y lo más importante, la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez, no se diga, Cuquimaclán, la zona costera. Una disculpa por estar la semana pasada sin su programa, sin este programa de crónicas. Sí, estuvimos un poquito fuera del aire, pero regresamos con toda la responsabilidad y el compromiso de mantenerlo activo con todo el mundo paranormal. A nombre de Alondra Rodríguez, de Fanny Solorza, en unos momentos más estará Saúl Muñoz. Yo soy Javier Rodríguez. Como cada emisión, en esa segunda temporada, esta segunda temporada de Crónicas Macabras, reiniciamos actividad aquí por la frecuencia 107.5 NPM. ¿Cuál es el tema de hoy? Sabemos que hace dos semanas antes de dejar el programa inactivo por una semana, platicábamos sobre la brujería. Platicábamos sobre el juego de mesa que hoy se conoce como la ouija. Bueno, hoy también queremos platicar, y es parte de los temas también de este mundo cotidiano, el embrujar por enamoramiento. El que esta persona reciba una bebida con una sustancia o comida y luego actúe de una forma muy anormal. Este es el tema de hoy, el número de cabina 312-315-8074. También estamos abiertos a través de Facebook, en la página oficial de Radio Colima, para que usted se comunique con nosotros, nos deje su comentario, o se comunique también al teléfono en cabina. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas aquí a su programa, Crónicas Macabras. Bienvenidos a Crónicas Macabras. Crónicas Macabras. Le recuerdo, el número de cabina es el 312-315-8074. A todos los que nos están escuchando, ya regresamos con este programa de Crónicas Macabras. Les recuerdo los días lunes, miércoles y viernes, los lunes de 9 a 10 de la noche, los miércoles de 10 a 10.20. Y los viernes son dos horas, de 9 a 11, dependiendo también el tema y las llamadas, nos hemos abarcado hasta las 12 en punto. Entonces es un programa prácticamente que usted lo ha hecho suyo, hemos pasado bastante aquí en cabina. Y les recuerdo que este próximo viernes tendremos de nuevo a Manuel Flores Psíquico, aquí en el estado de Colima, que nos había acompañado ya hace 15 días, de hecho en cabina. Y que cada 15 días le toque este viernes estar con nosotros y seguir platicando del tema paranormal. Las noches son románticas, sintonízanos. Radio Colima 107.5 FM, la radio que es tuya. La magia de la cultura maya ahora está al alcance de todos. Ven y visita más de 20 zonas arqueológicas viajando a bordo del Tren Maya, en donde cultura e innovación se unen. Prepárate para vivir una experiencia única en el innovador Tren del Sureste. Adquiere tus boletos en taquilla o en www.trenmaya.gov.mx y vive viajes que transforman. Tren Maya. X, X, H, S, C, A, T, 107.5 FM, transmitiendo con mil watts de potencia desde la colonia Colinas del Sol, en Villa de Álvarez, Colima, México. Radio Colima, 107.5 FM, una estación perteneciente a la Organización de Radios de Occidente. Seguimos, seguimos en este programa, tenemos la primera llamada de esta noche, vamos a escuchar, muy buenas noches, dígame. Buenas noches. Buenas noches, a sus órdenes, ¿cómo está? Saludos, soy Abraham, nomás pasarlo a los que ahora sí te voy a platicar algo. Ajá. Ahorita que escuché lo que dijiste, este embocamiento para enamorar o algo así, ¿verdad? Sí, 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 que se da bastante, fíjate, tengo dos anécdotas, yo también, pero primero la suya, usted empiece. Sí, lo que pasa es que me hiciste que me acordara. Ajá, sí, sí, sí. Hace muchísimos años, yo era más joven, claro. Ajá. Este, yo iba mucho a una, a una cantina, pues. Sí, eso ya. Digamos así. Ajá. ¿Verdad? Y, este, pues, de repente, pues, hagamos amistad con personas. Sí, claro. Y, después, este, ya no iba a la cantina, sino que ella, era una metera, me metió a su casa y, pues, empecé a ir seguido a tomar ahí con ella. Pero, de repente, de que seguido iba, este, después ya no quiso ella que tomáramos esta cara aquí en su cama. Sí, su bebida. Ajá. Hay que tomárnoslas en un vaso a cada uno. Bueno, dije, no tiene nada de malo. Ajá. Entonces, empezamos a tomar así en el mismo vaso, en dos vasos, pues, uno cada uno y lo llenábamos y ya. Y, pues, como a los tres días de que estaba yendo yo ahí, en una levantada que te das, que vas al baño. Ajá, sí, sí. Este, pues, estábamos brindando y tomando la cabana. Y, entonces, pues, estaba tranquilo, platicando. Y, de repente, este, ya casi para tener un searbal, antes de llenarlo, veo yo que el vaso tenía una moneda adentro. Ok. Fíjate, fíjate que eso no, ajá. ¿Qué significaba esa moneda? Pues, no, no sé, en realidad, no sé, pero yo sí me molesté porque dije, una moneda aquí. Ajá. Que hace la moneda aquí, ¿verdad? Sí. La atención, dije, no, es que no me había dado cuenta. No sé si te acuerdas de las monedas de 20 centavos o de 20, pues, ¿qué había de las de cobre? Sí, 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 de 20 centavos. 20 centavos, ajá. Una moneda de cobre, ajá, pues, esa será la que estaba ahí. Ajá. Claro, pues, yo me molesté, saqué la moneda y ya no quité tomar y jamás volví, pues, ahí. Me retira, pues. Pero, digo, pues, no sé cuál era la intención. Ajá. Y ahorita que lo que mencionaste dije que a lo mejor tiene que haber algo o algo quería hacer ella o no sé, ¿verdad? Pero hay personas que sí hacen, pues, eso. Ok, y ahorita te voy a contar una historia. Ajá. No fue con algo similar, no fue con una moneda, pero aquí se equivocaron. Se le dieron la bebida al sujeto equivocado y ahí él se dio cuenta. Ahora te la voy a contar, ¿te parece? Sí. Perfecto, muchísimas gracias, Abraham, por comunicarte. No, al contrario, saludos para todos y que estén bien. Entonces, te quise platicar eso para ver qué más sale ahorita cuando la gente del público que empiecen a decirlo. A marcar. Ajá. Igualmente, ¿y sigues trabajando en el sitio? Sí, claro que sí, aquí ando ahorita, aquí ando por el tercer anillo. Perfecto, a ver cuándo se te va a hacer ver algo paranormal ahí en tu taxi. En cualquier rato. Tal vez. Muchísimas gracias. Cuídense. Eh, adiós. Son las nueve con quince minutos. Pues mire, hemos iniciado con este tema de brujería, vaya, hacia las personas. Fíjense que algo similar como nos acaba de compartir en la llamada Abraham, en un cantina, en una cantina que se encontraba ya hace más de veinticinco años por esta avenida Rodolfo Chávez Carrillo, estaban dos hermanos, dos hermanos tomando algunas bebidas para pasar la tarde y uno de ellos tenía comunicación con una persona que trabajaba ahí. Al momento de que ellos dos empezaron a tomar la persona, el otro hermano, pues parece ser que fue al baño y al momento de ir al baño se empezó a sentir mal cuando ellos ya habían tomado la primera bebida. Esta persona describe que al momento de que va al baño se siente mareado, pero perdiendo el conocimiento. Esta persona, la mujer que se comunicaba con su otro, con la otra persona que es el hermano, pues él se dio cuenta que le había echado una sustancia al vaso de la otra persona, o sea, su hermano. Hay que ponerles nombre, Rodolfo y Matías, entonces Matías es el que estaba ya malo de esta bebida y Rodolfo pues le reclamó a la mujer con la que él tenía vínculo porque le decía, bueno, ¿qué me echaste? Esa bebida era para mí y le tocó a mi hermano. Pasaron horas, pasaron horas para que esta persona se recuperara. Fue hasta la noche donde se recuperó, volvió en sí Matías, así es como le pusimos el nombre para que entren en contexto todos los que nos escuchan. Y además en todo el tiempo que estuvieron ahí hasta que se recuperara, porque así lo decía Rodolfo, pues bueno, decía que él quería que los había atendido fuera ella quien estuviera ahí al lado para que no volvía a echar una sustancia al vaso que ellos habían tomado en la primera ronda. Entonces, así suceden las cosas a veces, cuando alguien te quiere perjudicar, va el tema de la brujería, también amorosamente está muy, muy ahorita de moda, de moda llevar la foto, la foto de la persona y pegarlo a un cuerpo de cera, como una vela, entonces, pues prácticamente este es el tema. También hay otro tema que se dio al norte del estado, donde una persona, fíjese, una persona está, estuvo más que nada con su pareja, una mujer, pero después de que él estuvo ya años con ella, él se empezaba a comportar diferente al momento de tomar. Sí, cuando él no se comportaba así, bueno, ahora se comporta de una manera extraña, donde cuando se despide, hace cosas que él no se acuerda al día siguiente, como rodar, irse a gatas, y que las personas se dieron cuenta que cuando no estaba con esta persona, esta mujer, pues no, no sucedía eso. Ya con el tiempo, él se comporta de esta manera, entonces, pues parece ser que entre más, más se comunican, y también le cuento yo las cosas, esto cada vez es más verídico. Seguimos con más de Crónicas Macabras, a través de Radio Colima, 107.5 en FM. Los mejores éxitos, invadiendo tu sentido, llega la estación consentida del cuadrante, en cualquier momento y en cualquier lugar, Radio Colima, 107.5 FM, la radio que es tuya, Radio Colima, 107.5 MHz, una estación perteneciente a la organización de radio de Occidente. Radio Colima, 107.5 MHz, una estación de la organización de radio de Occidente. Radio Colima, 107.5 MHz, una estación de la organización de radio de Occidente. Advertencia. El siguiente programa no es recomendado para menores de edad o personas sensibles, ya que podría incluir temas que podrían perturbar la tranquilidad de los radioescuchas, por lo que se recomienda discreción. Buenas noches, Saúl. Después, yo les comentaba a los radioescuchas que después de agarrar unas vacaciones de una semana, ya volvemos con todo el compromiso y responsabilidad. Les recuerdo que el próximo viernes, cada 15 días, Manuel Flores, el psíquico aquí del estado de Colima estará acompañándole. Mientras ya llegó la segunda voz de este programa, desde la primera temporada que la finalizó e inició el reto de la segunda temporada. Muy buenas noches, Saúl. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches a ti y a toda la gente que nos escucha. Así es, aquí nos encontramos ya en una emisión más de Crónicas Macabras desde la temporada pasada, así es. Y pues nada, escuchando las historias, escuchando la llamada del buen amigo Abraham que se comunica con nosotros, un radioescucha fiel del programa. Sí. Y pues la verdad, bastante interesante este tema acerca de las... El embrujo... Sí, 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 del trabajo. El trabajo que le hacen a una persona para... Pues para diferentes temas, ¿no? Puede ser... Vincularlo, atarlo... Depende, a veces para hacerle daño, para hacerle daño. Para hacerle daño. Pero mira, es que también hay que pensarlo. ¿Cómo hay personas? Digo, yo no hiciera ese tipo de trabajos para que alguien esté conmigo a fuerzas. Es que solamente se da. Pues a veces uno como... O sea, eso es lo que yo creo. Totalmente. Uno en su lógica dice, bueno, es que ¿quién puede hacer eso? Pero creo que sí hay... Sí, hay gente. Ahorita que venía escuchando, justamente, recordé alguna historia que me contaba mi mamá. Ajá. En la que... Digo, a lo mejor algunas personas de los que nos escuchan podrán ampliar un poco el tema. Ajá. Pero recuerdo que ella comentaba acerca de un tipo de feromona, me parece, que tiene la chuparrosa. Ajá. Decía que le habían... Creo que algo así había pasado con un tío, hermano de ella, en el que la chica justamente había conseguido la chuparrosa o un brujo le había comentado algo similar. Entonces, ella consigue la chuparrosa y creo que la... No sé exactamente qué parte de este animal. Ajá. Se la untaba en el cuerpo, en las manos. Entonces, pues cuando iba mi tío, que era el hermano de mi mamá, pues decía que tenía que saludarlo y ahí... Y tener como que esa interacción ellos dos con el olor o cuando ella se había puesto previamente este tipo de feromona que aparentemente tiene la chuparrosa. Ajá. Y decía que la consecuencia o lo que le pasaba a mi tío, que era mi tío que era quien iba a ver a esta chica, era que él, o sea, muy seguido y continuamente quería estar yendo y yendo yendo, pero de una manera como exagerada a verla, que era la chica con la que estaba. Ok. Fíjate, a veces uno lo toma de broma, ¿no? El agua de calción, como se le nombra, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que sí existe, creo que sí existe esa sustancia donde te dan una bebida. No creo que sea tal como lo literal, ajá. Pero sí la llegan como a fabricar, bueno, a ponerle este tipo de ingredientes para que uno caiga, ¿no? O se comporte de una manera extraña. Pues yo creo que sí debe tener algún tipo de... Porque ahorita que me acuerdo, fíjate que tengo una amiga aquí en Viedi Álvarez donde su hermano se enamoró de una compañera de trabajo, pero excesivamente era de que todo el dinero que ganaba se lo daba a ella y se gastaba todo por ella. Llegó el momento en donde lo encerraban y aún así se escapaba para ir a verla a las 3 de la mañana. O sea, cuando empiezas a hacer como cosas un poco incoherentes, ¿no? Sí, 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 sí. Y que dices, bueno, entonces, ¿qué tiene, no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Creo que se da mucho a notar cuando una persona te trabaja en ese aspecto de amarrarte para que estés con ella. Pero lo que yo he visto es que en ocasiones la persona que está trabajada, que en ese caso puede ser él, o en mi caso la historia que cuento de mi tío, es que ellos como que no se dan cuenta. No, porque estás trabajado y ellos piensan que estás enamorado. Estás enamorado. A pesar de que de una tercera persona, tu familiar, tu amigo te diga, oye, ¿sabes qué? Algo está pasando. Aún así, la persona que está trabajada como que no se da cuenta. Ahí más bien la pregunta sería, ¿cómo hacerle para yo darme cuenta si es algo no natural? Estos temas van a detonar hasta el próximo viernes, donde vamos a tener a Manuel Flores, que así iniciamos el miércoles también va a haber temas que vamos a tratar y que el miércoles usted se puede comunicar con nosotros, con cada programa, cuando esté el psíquico aquí. Algo, como bien lo preguntas, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que combatirlo? Mira, en este caso que te comento, que aquí en Villa de Albrecht es el hermano de una amiga. Pues bueno, ellos le hablaron a un brujo para que fuera. Ajá. Y él... ¿Pero él estaba de acuerdo o...? No, 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 llegó de repente. Ah, ok, ok. Llegó de repente, entonces ya empezaron a hacerle dicho trabajo y él dice que esta persona lo estaba trabajando al grado de que quería terminar con su vida. Bueno, así es como a mí me lo contaste. Así se cuenta, ok. Ajá. Entonces él lo trabajó y poco a poco, fíjate, él iba cada sábado, pero también lo congregó a Dios. Podemos decirlo que lo trabajó con magia blanca, algo así. Ok, ok, ok. Sí, ¿no? O sea, se acercó. Como que lo espiritual y también a su modo. Se acercó como a lo religioso. Ajá, sí, sí, sí. Ok, ok. Entonces poco a poco él se empezó a dar cuenta de las cosas que hacía y llegó al grado en donde ya no quiso saber nada, lograron separarlo de esta mujer y todo este... O sea, ¿él se dio cuenta? Es un problema. Sí, 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 poco a poco. Va, va. No sé en qué estuvo él... ¿En qué terminó? ¿En qué terminó? O sea, sí sé que terminó así, de que él se dio cuenta y ya nada. Pero a pesar de que él ya no hacía las cosas, ahora la mujer iba y lo buscaba. Ok. Como que se dio cuenta que perdió el poder. Que se había rompido como el hechizo. Pongámoslo así. Ajá. Pero es ahí donde te das cuenta, bueno, existe este tipo de cosas. Lo vamos a hablar con Manuel Flores el próximo viernes. Para amistarnos las preguntas también. Sí, sí, sí. Que la gente que nos está viendo a través de Facebook, que agradecemos totalmente el respaldo a la consentida Radio Colima 107.5 y a todos por Frecuencia Modulada, que estamos de regreso. No nos vamos a ir. Tenemos la responsabilidad y el compromiso de estar en Radio Colima. Son las nueve y veintiocho minutos. XHSCAT 107.5 FM, transmitiendo con mil watts de potencia, desde la colonia Colinas del Sol, en Villa de Álvarez, Colima, México. Radio Colima 107.5 FM, una estación perteneciente a la Organización de Radios de Occidente. Radio Colima 107.5 FM, transmitiendo con mil watts de potencia, desde la colonia Colima, de las bebidas, me vino a la mente a mi tío. Yo tenía, yo tengo, todavía está en vida. Pero ese señor tenía mucho el afán de ir a la zona, a la zona de la tolerancia. Cada fin de semana iba. Y este, y el día que no iba, se comportaba, andaba de malas, andaba agresivo, era de, andaba insoportable, hasta que llegó un momento, de que, una señora nos dijo, a tu tío lo tienen trabajado. Le dije, pues sepa Dios, le dije, pero, si no va para allá, andaba insoportable. Y me dijo, cuando vaya para allá, síguelo, para que veas qué mujer se sienta con él en la silla y te des cuenta quién es la que lo tiene trabajado. Y sí, una ocasión que se fue, me fui detrás de él, y resulta que la señora llegaba ahí con ella, y se empezaba a tomar, y yo le pregunté a la señora, le dije, oye, disculpe, le dije, ¿ya tiene rato ese señor que lleva aquí? Ah, sí, me dice, ya tiene rato, la sé. Si él está aquí porque yo quiero, la sé, y se va a la hora que yo quiera. Le dije, ¿por qué él hace lo que yo le pido? Dice, si él se va, se queda, porque yo se lo estoy pidiendo, la sé. Al menos no. Le dije, ah, chingada, dije, ¿a poco tan así? Sí, me dice. Y yo quiero ir por él. Me lo quise llevar a la casa, y no quiso, se molestó, y me corrió de ahí. Y ya le dije, yo me devolví. Y al día siguiente le dije a la señora, le dije, ¿sabe qué? Le dije, está no cierto lo que me dijo de mi tío, le dije. La señora, este, me dijo ella que él lo tenía ahí porque ella quería. Que si quería ella, se iba, si no se quedaba. Me dice, ¿ya ves? Lo tiene muy bien trabajado tu tío, me dice, y no es de ahorita. Le digo, no, mi tío ya tiene rato, le digo, que no sale de ahí. Le dije, sepa Dios desde cuándo lo tiene trabajado, o lo tenía, porque ahorita ya se retiró de la tomadera. Dijeran por ahí, como que ella tomó lo que tenía que tomar, pero en esos tiempos no quería salir de allá. Sepa Dios que él haría a esa mujer, que lo tenía muy apegado a ella en ese lugar. Y sí, suele pasar, suele pasar bien, lo decíamos. ¿Cómo surgió el tema? Bueno, es que el fin de semana, así como lo escucha varios amigos mayores, fíjate que tengo la dicha de conocer persona adulta, y que nos comparten temas de años atrás. Y llegó eso, mira, llegó ese tema el pasado, fíjate, ayer, ayer domingo, ayer domingo que estaba en el negocio familiar, llegó esta persona y me dijo, tú que estás en el tema de lo paranormal, fíjate que también esto es parte, y si tienes razón, mira. Que es la cuestión de los trabajos, ¿no? ¿Qué pasa en la vida real? Creo que todavía hay mucha gente que se lo toma a la ligera o que no cree en estas situaciones de trabajo. Y aquí hemos encontrado gente que no cree en todo lo que hemos platicado nosotros y en todo lo que la gente nos comparte en crónicas. Y creo que ese es otro tema, que no cree la mayoría. Sí, sí, pero más allá de no creer, o sea, estaría complicado que creyeras cuando te pase o le pase a alguien cercano. Sí, sí, sí. Yo recomendaría a la gente que no cree al menos, no decirles que sí creen esto, pero sí que tenga la apertura, la posibilidad de que puede que exista este tipo de trabajos, ¿no? Sobre todo para la cuestión de los amarres, los típicos amarres que se dicen. Sí, 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 porque mira, otro tema que también un tío que en paz descanse logró contar en comidas o cenas familiares fue en el Estado de México, ¿no? Cuando él venía de visitar a su novia, allá en el Estado de México, por Temazcalcingo. Sí. Pues bueno, dice él que en algún momento él vio como una mujer lo perseguía, que ya tenía como unos 10 minutos que venía atrás de él, a un margen muy cerca. Entonces, al momento que él ya siente miedo, voltea y ya la tiene más cerca y él dice que era una mujer guapa, que lo venía persiguiendo ya a tiempo, varios minutos. Entonces, al momento que él siente el miedo, pues corre, pero él no se da cuenta que ya tiene una barranca enfrente. Entonces, se cae y él lo relaciona en su momento que lo estaba persiguiendo el diablo. Y desde ahí, bueno, ya dijo, voy a ir a verte. Sí se casó con la persona, con la que iba a ver, que es mi tía. Pero mi tío en paz descanse dijo, bueno, yo tuve que cambiar el horario más temprano porque desde ahí ya no me dieron ganas de regresar ya anoche por esa carretera o por esa calle. Hago un contexto allá en Temazcalcingo, Estado de México, en Tepiolulco. Se escuchó un golpe. Pero sí, 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 continuamos. Sí, continuamos. Se escuchó un golpe aquí en la cabina, pero bueno. Bueno, este, total, allá las calles en Temazcalcingo, Tepiolulco, Temazcalcingo, Estado de México, pues son divididos en barrios. Y él vivía en el tercer barrio. Sí, tuvo que cruzar todo eso y bueno, allá se dan muchísimas cosas de lo paranormal, así como en Morelos, así como en Puebla, ¿no? Varias cosas que se dicen, las crónicas que a veces escriben o que se hacen virales, pues bueno, una de ellas fue esto y es lo que te digo, ¿no? También ese tipo de aspectos cuando vas a visitar a alguien, también te suelen suceder este tipo de cosas de apariciones paranormales. Y más cuando no lo esperas o estás así, o sea, que tú ni idea, porque a veces vas a visitar a un familiar y tú no tienes idea que ese familiar hace o algún tipo de trabajo o alguna situación, entonces a veces o que le toca vivir, ¿no? O que por ahí es cercano, entonces cuando llegas a un lugar en el que no esperas algo similar, pues sí, se ve un poco más complicado. Le recuerdo a usted que me está escuchando por esta frecuencia, el número de cabina es el 312-315-8074, yo soy Javier Rodríguez, me acompaña Saúl Muñoz, las voces de Crónicas Macabras, y también los miércoles nos acompaña, en algunas ocasiones, Fanny Solórzano, y los viernes, Alondra Rodríguez, 312-315-8074, de igual manera a todos los que nos escuchan por Facebook, si usted tiene alguna historia, se puede comunicar al número de cabina o escribirla aquí, en este mismo en vivo. XHSCAT 107.5 MHz FM, transmitiendo con mil watts de potencia, desde la colonia Colinas del Sol, en Villa de Álvarez, Colima, México, Radio Colima, 107.5 FM, una estación perteneciente a la Organización de Radios de Occidente. Advertencia, el siguiente programa no es recomendado para menores de edad o personas sensibles, ya que podría incluir temas que podrían perturbar la tranquilidad de los radioescuchas, por lo que se recomienda discreción. Miren, también le comparto que si usted es aficionado, o le encanta el tema paranormal, podemos invitarlo a cabina. Si usted quiere ser parte de un programa, le recomiendo los viernes. Puede ser que cuando no venga el psíquico, Manuel Flores, que es cada 15 días cuando él nos visita aquí en esta cabina, en ese viernes que no viene, usted puede estar con nosotros viviendo y escuchando en carne propia lo que se siente en cabina y lo que nos comparten. Porque le digo, ¿esto no es un juego o me dejarás mentir? No, de ninguna manera aquí... Por lo general, bien comentas, los viernes es cuando por lo general surge más tensión. Algo que me llamaba la atención del viernes... Pues sí. De hace dos viernes. El último viernes en el que nos acompañó nuestro amigo Manuel. Sí, sí. Es que él nos comentaba acerca de la campanita. Ah, hay una campanita. Yo tengo la foto, se la voy a compartir en Facebook. Hay una campanita que él hizo sonar porque se empezaron a escuchar ruidos. Así es. Y justamente te iba a comentar que... Digo, yo no soy experto en el tema paranormal. Sin embargo, cuando él sonaba la campanita, sí parecía que se tranquilizaba el lugar. Se sentía una onda. Se armonizaba. Ajá, se armonizaba. Porque yo me saqué... Bueno, me asusté. Ok. Me asusté porque si escuchamos un golpe... Ajá. Y él rápido tocó la campana y dijo, no, es que todo se va a calmar. Se tranquiliza, correcto. Y sí, o sea, se escuchó un golpe. Fue como que salían, empezaban a escucharse un poco de sonidos, de ruidos. Ah, también aquí. Ajá. Sí, sí, sí. Y en ese momento él toca la campana. Porque él también se dio cuenta. Totalmente. Pero mi punto es que al tocar la campana se tranquilizó, como que se asentaron las energías. Ajá. Y pues tal vez sea una manera también, pues de alguna manera sencilla que nos pueda ayudar hasta en casa también cuando se siente alguna... Fíjate que él dijo, si quieren hacer una... Si quieren hacer una investigación paranormal, él puede pedir permiso en el área de la campana y podemos indagar por la noche también ahí con él. ¿Y con nuestra campanita? Sí, no, 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 sí, con la campana para protegernos. Con todas... No, es que él sabe, él ha trabajado prácticamente... Años. Años ahí, las pirámides, pero abrió la invitación de poder hacer la segunda investigación formal de Crónicas Macabras en el Parque de la Campana. Porque de hecho él comentaba, para la gente que no estuvo en el programa, que ahí en la campana justamente se aparece, creo que un monje, ¿no? Sí. Que dicen que es el que cuida... El que cuida el... El terreno, el lugar. El terreno, sí. Entonces, pues bueno, si usted quiere ser parte de Crónicas Macabras, escríbanos al número de cabina, quiere ser un día compañera de nosotros y contar sus experiencias también, lo puede hacer. Se lo vamos a estar recordando. Este viernes no se puede porque tenemos invitado, pero el próximo sí. Entonces hay que estar atentos aquí a Crónicas Macabras. El número de cabina, 312-315-8074. Se lo vuelvo a repetir. 312-315-8074. Este es el número de cabina para que usted se comunique. Ya solamente nos separan 18 minutos para las 10 de la noche. Mira, otra cosa que también ha quedado a medias. Sí. Es que estaría bien, fíjate, yo y mis ideas paranormales. A ver, por favor. Comprar la Ouija, pero no para jugarla, sino solamente para tenerla aquí para los invitados. O sea, no la vamos a jugar, solamente que sea como el símbolo del programa. A ver, es ahí donde yo abro la pregunta. Ok. Comprándola, ¿se dejan abrir portales? Yo creo que no. No, yo creo tampoco que no. Pero no la vamos a jugar. Es como cuando, digo, creo que comprarla o tenerla simplemente. Es como va a estar el morbo. Exactamente. Pero no lo vamos a hacer porque sabemos el resultado. Pero me refiero que tenerla creo que no implica en algo negativo, quiero pensar. Sí, yo tampoco. Porque era un juego de mesa. Correcto. En su momento. Pero me refiero que ya teniendo la I, es como como ponerte la tentación, ¿no? Como que está la vela ahí nomás de quererla prender y ahí está. Porque antes no tenía la vela entonces no te dan ganas. Pero cuando está la vela ahí que la ves y que la ves tarde que temprano. Pero ¿quién, Susano Huitz se lo va a jugar? Yo no. Ah, bueno. ¿A ti te provoca eso? A mí no, la verdad no. A mí tampoco. Ok. Tal vez hay que preguntarle a Londra que le provoca. Ok, ok. Estaría interesante. Nosotros entonces estamos a través de la frecuencia 107.5 en FM. El número de cabina es el 312-315-8074. 312-315-8074 para que ustedes se comuniquen llamada totalmente en vivo o nos manden mensaje de texto o de voz al WhatsApp. Y bueno, en todo esto de las brujerías en tema de nos enfocamos mucho en el tema del amor. Sí. Pero también hay otros temas otros temas que ya lo hemos tocado en el tema de la envidia. en tema de bastantes cosas que se puede hacer con este tipo de magia. Trabajo. Trabajo. Sí, magia. No, porque magia hacía Berlín. El mago Berlín. Sí, no trabajo. Y fíjate, hablando de magos, pues tal vez todos se se relacionan, ¿no? ¿En qué sentido? Magos, chamanes, brujos. Pero quiero pensar que tienen... Diferentes. Sí, pero... Deben tener alguna diferencia. Como un... Una relación. Una relación. Sí, sí, sí. Sí, hablando de historia o algo similar. Pero... Pero creo también yo que un mago o un brujo por así llamarlo en términos generales... Sí, porque si hablamos de bruja uno se imagina la caldera. Ah, ok. Sí, la escoba, pero no... Como ese típico animado, dibujo animal. Sí, sí. Y cuando te das cuenta que no es así, que es una persona humana o animal que trabaja para un mal o en un caso para un bien ya te saca de... De... Aunque también algo que hemos comentado aquí en el programa es acerca de cuando tú que no eres pues brujo como tal o que no te dedicas a hacer estas actividades pero aún así le deseas algo negativo a una persona desde ahí ya está generando cierta energía negativa. Sí, ya lo hemos comentado. Correcto. No necesariamente tienes que ir con un... Con alguien que trabaje, ¿no? Para poder hacer algo. Sí, también. Y que... Muchas veces en lugar de afectar o puede que afecte a esa persona que tú se le deseas también te estás afectando pues a ti mismo, ¿no? Porque generas como algún tipo de odio o rencor dentro de ti que te va a caer comiendo. Internamente. Fíjate, hablando de todo esto el sábado el sábado que... Que bueno, no tuvimos programa en toda la semana me agarré pensando me agarré analizando que... no queremos hacer lo mismo que Juan Ramón Sáenz. Ajá. Sí. Pero... Pero he evaluado el programa de los últimos... De los últimos días. Sí. Meses. Y mira, me encontré con que un radio escucha nos graba y nos subía a YouTube. Ok. Sí. Y me encontré también de que nosotros podemos hacerlo también. Ok. Pero mi pregunta fue no solamente estamos aquí o cómo o qué va a pasar dando el siguiente paso. Es eso, el siguiente paso. ¿Sí me explico? Ya voy a entendiendo. Ya vas a entendiendo. Sí. Llegamos aquí con un objetivo. El objetivo poco a poco se está complementando. Sí. Que sigue, o sea, hemos entrado en un mundo de energías que si bien por mí no hay ningún problema, por ti tampoco, tenemos una creencia, pero más allá de eso, digamos, el primer paso. Ajá. En algún momento vamos a hacer un segundo volumen. Ajá. Sí. Porque si bien la historia de Juan Ramón Sáenz fue, bueno, él se dedicó hacer un programa. Él se aventó a ser el titular del programa. Sí. Conforme fue avanzando, cambió su modo porque él se dio cuenta que iba avanzando a una manera como él no se lo imaginaba. Sí, sí. Hasta el grado que vayese y lo relacionan con algo paranormal. Ajá. Pero no sé si fue muy su fan, ser fanático o muy del morbo de decir, bueno, es que ya sé y tengo aquí el tema y voy a ir por más. ¿Crees que vamos a entrar? Te lo digo y se me viene a la mente porque lo analicé. Mira, nos llega un mensaje aquí de Adir Avalos. Le mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo también. Dice, la gente mayor platica y dice que en su chicle se practica el tema de la brujería. Sí. Es algo... Es como un secreto a voces, ¿no? Ajá, un secreto a voces. Exactamente. Pero bueno, aquí estamos planteando el tema del programa. ¿Qué sigue? ¿Qué va a ser? Porque mira, no solamente nos tenemos que dar con las llamadas. Así es. Pues creo también agradecerle también primero al público que es el que hace que este programa siga subsistiendo y el que lo hace vivo con sus llamadas y sus mensajes. creo que también pues el público y los radioscuchas que nos siguen también a través de Facebook y toda la gente que nos sigue a través de algún medio de comunicación pues son los que nos dan la pauta para poder ir creciendo justamente. Y son los que también nos marcan los pasos que nosotros tenemos que ir dando como programación como agentes de lo paranormal si podríamos decirlo. O sea, ya se están abriendo más cosas. Totalmente. O sea, ya tenemos aquí al psíquico que agradecemos bastante el tiempo que brinda por venir aquí solo. Nos está invitando a hacer ya trabajo de campo. Trabajo de campo, exacto. Sí. Y ese es el siguiente paso. Las redes sociales es otro paso. Creo que también nosotros tenemos que abarcar el tema de que en YouTube se grabe. Facebook ya lo hace. Instagram también lo puede hacer. Entonces, vamos a ir tanteando cómo podemos ir también en eso. Pero lo que, más allá de eso, en el tema de seguir creciendo y todo esto es el paso. No, no, no hay ningún objetivo aquí. Esa es la realidad. Pero creo que el camino nos está llevando a algo que en el momento puede detonar no creo que para mal. Y si es para mal, creo que no es a nosotros dos. Sí, sí, entiendo, entiendo el punto, pero, pero pues igual mi percepción es justamente eh. Es que sí, o sea, te lo digo, Saúl, porque va a llegar un momento o va a detonar algo donde nosotros no vamos a ver de dónde va a venir el golpe. Sí, sí, sí. Porque es energía. Totalmente. O no, no lo has pensado. Ahorita hablando, debatiendo esto, ya faltando nueve minutos para cerrar el programa y así iniciar esta semana. Ok, mira, para serte sincero, sí lo he pensado, pero, pero también en el fondo, yo, al menos yo. Estás tranquilo. Me siento tranquilo. Sí, yo también. Me siento tranquilo. Yo, yo solamente estoy esperando el tiempo. Ya. Conforme vamos a, eh, empezando a elevar los programas. Sí, sí, totalmente. Sí, porque ya pasamos la primera etapa. Pero, tenemos, creo que lo importante es, eh, establecer bien las bases, no solo del programa, creo que el programa ya se está, eh, consolidando. Consolidando, efectivamente. Pero más allá del programa también, eh, consolidar las bases, tanto del programa, que se está dando solo, pero también de la gente que participa en el programa. Sí, y que es bastante. Tanto la gente que nos escucha, con sus llamadas, también como nosotros que estamos aquí, eh, junto a los micrófonos. Dice, sí, la famosísima curva de la campana, mucha energía en su trayecto, nomás cae el sol y se siente el impacto. Definitivamente, ya ha pasado por, por la tarde noche. Sí, sí, ahí en esa, en esa curvita y como que está rara la, la, la situación. Sí, ahí, de hecho. Frente a la, ¿qué? Gasolinera. ahí, este, cruces. Sí. Mucha gente dice que se aparecen personas. De hecho, del paradero, ¿no? Ajá, justamente. en el paradero donde está ahí el, en el camión vaya, dicen que se aparece una persona. Porque del otro lado era donde se dice que fueron a encontrar varias figuritas. También, sí, exacto. Cerámica y demás. Por ahí debe dar alguna tira, tumba de tiro. Tal vez, tal vez, o no tal vez, sino que se concrete. El viernes vamos a platicar aquí en vivo, Alondra Rodríguez, Saúl Muñoz y su servidor, junto con el psíquico Manuel Flores, que lo vamos a tener totalmente en vivo también en Facebook y por frecuencia modulada. La fecha. Y aquí Saúl se ríe y me mira con cara de que no quiere ir. pero nosotros estamos dispuestos a entrar a la campana de noche. Siete minutos para las diez de la noche. Colima son tradiciones y costumbres. Ponerte tus guaraches, tu sombrero colmote y disfrutar de una rica tuba. Por algo será Radio Colima 107.5 FM La radio que es tuya. Colima son costumbres y tradiciones. Las fiestas de Coutemoc, las cabalgatas de la villa, el docenario guadalupano, la feria de Colima. Somos fiesta Radio Colima 107.5 FM La radio que es tuya. ¿Estás listo para tener un viaje lleno de sabores auténticos? Disfruta la cocina del sureste mexicano con Tren Maya. Prueba el delicioso mole chapaneco o la irresistible cochinita pibil en Yucatán. Compre tus boletos en taquilla o en www.trenmaya.gov.mx y vive viajes que transforman Tren Maya. Los mejores éxitos invadiendo tu sentido. Llega la estación consentida del cuadrante en cualquier momento y en cualquier lugar. Radio Colima 107.5 FM La radio que es tuya. Radio Colima 107.5 MHz Una estación perteneciente a la organización de Radio de Occidente. Advertencia El siguiente programa no es recomendado para menores de edad o personas sensibles ya que podría incluir temas que podrían perturbar la tranquilidad de los radioescuchas por lo que se recomienda discreción. Son las 9 con 55 minutos. Ah, pues cuando vayan a la campana me invitan yo no trabajando de noche también tengo tiempo tengo tiempo de acompañarlos me invitan cuando vayan. Pues bueno la misma gente se apunta mira Ahí está bueno lo vamos a dialogar yo no me mando solo en este programa también escucho la decisión de mis compañeros tanto como de Alondra y Saúl te damos una llamada antes de terminar el programa bueno Hola buenas noches Hola buenas noches ¿Cómo te encuentras? Bien bien ¿De dónde nos escuchas? De aquí de Colima Ok ¿Anónimo? Estoy aquí con mi sobrina Dana Ajá escuchando este el programa y ella quiere contarles compartirles una historia que su mamá le ha platicado Ajá este y por ahí creo que también una experiencia de un tío que que tiene que es perfecto la escuchamos antes de eso que bueno en estos tiempos una niña adolescente que escuche crónicas macabras también es es de aplaudirse ¿no? porque es de saber las historias o más allá de la cultura que hay en México ahora sí te escuchamos y que le interese hazme cuenta que pues antes en Comala enfrente ya una señora y pues la señora una vez se asoma por la ventana en la madrugada en frente en frente de un panteón ok entonces se la rima ve que se le va rimando un señor con una vela y el señor le dice que se la puede cuidar y que mañana viene por ella y la señora pues le dijo que sí entonces ella pues ya pasó la noche y al día siguiente se levanta y ve la vela y ve que en vez de estar la vela es un hueso ok un hueso un hueso y ve que vete sí 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 y pues entonces ese mismo día fue a la iglesia y el padre le dijo que que ese era un muerto ya ya que estaba ya fallecido y que iba a volver esa misma noche a esa misma hora y iba a querer pasar pero que no lo dejara porque iba a ir nomás por ella se le iba a llevar ok y era la muerte ajá ok entonces cuando el padre dijo que y la señora preguntó cómo le hacía para no dejarlo pasar entonces el padre le dijo que un bebé que cuando él llegara y estuviera ya insistiendo con entrar hiciera llorar al bebé ah o sea ella tenía ella el llanto de un bebé era quien iba este a apoyarla para que esta persona no se la llevara ajá ok porque dicen que el llanto de un bebé es alma pura si estas en el correcto entonces cuando esa misma noche de madrugada llegó el señor a decirle que si lo dejaba pasar por su vela y la señora le dijo que no podía que no lo podía dejar entonces él empezó ya que había entrado a la fuerza entonces la señora pellizcó al bebé para que llorara y se espumó y olió azufre y olió azufre ok eso dices que en Comala ajá y lo que escuchaste esa historia también tengo un tío que él antes escuchaba la carreta del diablo en que lugar no sabes en Comala ah también en Comala fíjate que también tenemos varias historias similares a la primera y esta que me estás comentando sí pero ahí también ahí está también me hace otra que también me contó mi mamá que como yo me peleo me peleo mucho con mis hermanas sí me contó una de sus hermanas que una vez estaban peleando se llegó un gato y que ahí les estaba por los pies y que una de sus hermanas lo pateó porque pues estaba ahí haciendo la tarea y estaba peleando con su hermana y que en una de esas se aparece el diablo y que encierra a una de sus hermanas pero la otra logró salir y la otra no ok ok y entonces al último la hermana logró salir pero pues fue dice dice que se les puso la piel chinita porque habían visto al gato ok el gato representaba a un demonio al diablo ajá ok algo más que nos quieras compartir algún saludo que quieras mandar esta noche un saludo a Saúl ok un saludo a Saúl aquí está Saúl y a mi tía Mona y a tu tía Mona también oye y gracias por comunicarte ajá y también a mi primo Javier ok también a Javier perfecto gracias buenas noches buenas noches bye adiós mírate diez con un minuto y y qué bueno mira que que los adolescentes o sí adolescentes se se unan con historias que los papás le cuentan sí yo creo que en reuniones familiares un como ya tienen doce trece dice bueno ya quiero estar en la mesa de los adultos y le toca escuchar las historias que los que las familias cuentan ¿no? porque es de ley típicamente en México cuando se reúnen la familia las últimas dos o una horas se la se la pasan contando historias paranormales aunque estamos aún así este me gustaría reconocer a los papás en general ¿no? a los que y bueno a veces uno dice bueno duérmete porque te va a dar miedo y dice el niño no yo quiero ver si es verídico o cómo lo cuenta para ver si creerle o no pero de todos me refiero que en ocasiones hay algunos adolescentes niños jóvenes que no que no los educan para escuchar a los adultos exacto y creo que ahora sí bueno pocos pero sí hay pero o sea no voy a abogar por todos pero se reconoce a los que sí se reconoce a los que todavía tienen comunicación le regresamos el saludo a nuestra radio escucha pequeña dice Toño Ramos saludos para Moïd Xuchiclán que escucha crónicas macabras muchísimas gracias a todos los que están en Facebook y que bueno ya son las 10 con 2 minutos tenemos aquí un mensaje también de Whatsapp dice yo voy él quiere ir él quiere ir a la campana bueno algo que gustes agregar Saúl esta noche se acabó la primera emisión de la segunda semana de julio de crónicas macabras no pues nada seguir agradeciendo a Radio Colima 107.5 que nos permite estar aquí con una emisión más de crónicas macabras y pues la verdad me voy satisfecho yo también con estas historias sustanciosas si 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 yo también me voy satisfecho así es y por nada nos vemos aquí en la próxima emisión del día miércoles si Dios nos lo permite el miércoles los estaremos acompañando a partir de las 9 de la noche de 9 a 10 20 con más de las historias que usted nos comparte con más de también nosotros dando la opinión y compartiendo demás crónicas con usted le recuerdo que usted nunca está solo usted siempre está acompañado el problema es que usted se dé cuenta quién está en su casa mañana yo los escucho a temprana hora con la demás programación con el equipo de Triante Informativo Colima muy buenas noches quédese en la consentida Radio Colima 107.5 en FM sentía una sensación como que alguien estaba detrás de mí cuando